Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido crucial mañana de nuestro Barcelona en Champions, fuera de casa, contra el Benefica. Donde nos jugamos, sinceramente, la clasificación. Porque cualquier resultado que no sea mañana ganar, nos va a complicar muchísimo lo que es pasar a octavos de Champions. Para los culés que no han visto la rueda de prensa de Ronald Araujo y Ronald Koiman, pues a mí, sinceramente, primero la rueda de prensa de Araujo me ha gustado muchísimo. Como se nota que el chaval tiene pinta de ser el nuevo líder, no solamente de la defensa, sino, yo me atrevo a decir, el nuevo líder del equipo. Tiene una personalidad brutal. Y yo estoy viendo ahí, quizás, al nuevo Puyol. Y otra vez más, pues ha retratado lo que es la filosofía de Ronald Koiman, cuando dijo que el Barça no puede optar a nada. El chaval ha dicho que somos el Barça y que, claro, que optamos a ganar todos los títulos. Y ahí ha retratado a Ronald Koiman. Referente a la rueda de prensa de Koiman, pues, sinceramente, lo vi de bajón. Está muy de bajón porque sabe que está fuera. Es decir, que es cuestión de poco tiempo de que el Barcelona lo eche y contrate un nuevo entrenador que todo indica que va a ser Xavi Hernández. Y es lo que deseamos, lo que estamos deseando todos los culés de todo el mundo. Y ahora vamos con la más que probable alineación de mañana. Ter Stegen en la portería, acompañado de Ronald Araujo y Piqué como pareja de centrales. Lateral derecho va a estar Mingueza. Y del lateral izquierdo, aunque Jordi Alba está recuperado, pues no va a ser titular. Y en su lugar va a estar Serginio Dest, que la verdad está jugando, me atrevo a decir, mejor que de lateral derecho. Es muy curioso que Dest está rindiendo a un nivel alto en el lateral izquierdo. En el centro del campo estará Frinky de Jong. Va a volver, obviamente, de Jong después de su partido de sanción de la Liga. Acompañado de Busquets y de Nico González, que podría ser la gran novedad, la gran sorpresa en la alineación. Mañana va a ser un partido puramente físico contra el Benfica. Y seguramente que Nico va a estar en el centro del campo acompañando a de Jong y a Busquets. Y el tridente de ataque va a estar formado por Philippe Coutinho, Luc de Jong y Memphis de Bay. Me parece una alineación más que acertada, sabiendo las bajas que tiene nuestro Barcelona. Pero eso sí, estoy seguro que todos los culés de todo el mundo vamos a estar atentos y esperando el debut de nuestro crack y futura estrella, Ansu Fati en Champions. Y, lógicamente, pues le deseamos suerte y, sobre todo, que marque muchos goles. ¿Por qué no? Con tal Benfica, porque es capaz de hacer eso y mucho más. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.